Buenas mi gente, Sneaker Noves aquí de nuevo. Hoy les voy a traer un videito super raro y emocionante porque de verdad que yo esperaba que no iba a tocar esta cosa literalmente hasta el 2021 cuando se acabara el año. Pero nada, vamos al intro. Entonces mi gente, lo que les estoy diciendo que yo toqué hoy. Les voy a enseñar. ¡Ay puñeta! Hay mucho que pensar esto. ¡Cararr! PlayStation 5. Sí, lo toqué. Al fin. Por retail. Es mejor. Mejor todavía. On the retail. So, esta es la historia de cómo yo compré este PS5. Yo trabajo en Bucana, como muchos saben. Sí, soy militar. Eso dicen. Pero estaban haciendo una rifa de PS5 en el PX. El PX es como un tipo de Walmart, pero para la base. Ah no, no. Ellos traen un montón de cosas. Tienen de todo literalmente. Parece un Costco, un Walmart parecido. Entonces, ¿por qué no te callas y le hablas después? Pues entonces sí mi gente, estaban haciendo una rifa. Yo no lo sabía. Fui como hace como dos días. Hace como dos días atrás o tres días atrás. Y me dijeron las rifas. Literalmente uno de mis compañeros de trabajo me dijo, mira, están haciendo las rifas ahí para que te apuntes. ¿Y yo rifa de qué diablo? De los PlayStation 5. Y yo pues, coño pues, cogí un numerito, un numerito no este, un boletito de eso para apuntarme. Da la casualidad que hoy, mientras estoy en el baño, haciendo un trabajito en el baño, me tomó un poquito de tiempo. So, me llamaron ahí mismo. Y yo pues, voy a parar la pujada. ¿Y por qué no te callas? Nada, pues mi gente, me gané el PlayStation. Me llamaron hace como unas ocho horas atrás. Me llamaron de que me había llamado al PlayStation. Pero, pero, este PlayStation fue una devolución sobre Openbox. La razón que ellos me dieron por la que fue una devolución fue que literalmente, la persona que lo compró no sabe usarlo. Literalmente me dijo, mira, la persona que lo compró no sabe usarlo y lo devolvió. De verdad que no sabe usarlo porque la caja estaba toda rota, toda rota. Y me dijo, me dijeron, ah, nosotros lo probamos y chillin' y todo está chillin'. Pero nada, como está abierto y qué sé yo, te vamos a dar un descuento. Entonces, yo no sé cuánto es el retail de esto, de verdad, déjame buscar rapidito. Ok, solo encontré eso. Este, este, el retail de este, que creo que es el de disco si no me equivoco, es de 499. Y el retail está como en 1100, 1200, whatever, yo no sé. Este, el precio del PX, retail nuevo, estaba en 480. 480 es el retail price para el PX. Entonces, me dieron un 10% de descuento en el que son roughly 43. Aproximadamente 43 pesos. So, este, yo pagué 430 por este PlayStation, que es un viejo, lo compró, lo abrió, no lo supe usar, lo guardó y lo devolvió a entregar. O sea, yo lo probé a anicación, me dieron garantía gratis y todo eso por el hecho de que es un Openbox. So, para mí fue un super buen deal. Y pues nada, lo compré. Yo quería hacer un unboxing con ustedes porque de verdad no lo he visto en persona, nunca he visto un video de un unboxing del PlayStation. So, vamos a verlo. Ok, mi gente, pues aquí tenemos el PlayStation. De verdad que nunca lo he visto, nunca lo he visto. Déjame buscar algo para romperlo. Ahí está. Oh, wow, lo rompió en menos nada. Pues mi gente, este es el PlayStation, vamos a verlo. Oh, wow, está roto aquí, mira eso. Wait, ¿cómo carajo abre esto? No, just take it out. Eso era como un peo. Aquí tenemos la caja de PlayStation. Vamos a verlo. Estoy emocionado y triste y triste por el precio y bien happy porque no tuve que pagar risa y no tuve que esperar el 2021. Oh, wow, oh, wow, 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 wow. Damn, this is nice. Miren el control. El control está demasiado brutal, de verdad que me gusta un montón. Ya lo que es. Qué cómodo se siente este fucking control. What's this? Este es el stand. Oh, shit. Pues me imagino que este es el stand. Ok, 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 ok. Oh, wow, gigante. That's what she said. Venga, taca, venga. Oh, wow, diablo, esto es gigante. Bro, damn. Esto es fucking gigante. Bueno, mi gente, ya vieron el unboxing del PlayStation medio raro. Yo no sé, los ángulos estaban medio raritos. Pero miren esta cosa que está aquí. Esto es fucking gigante. Este control está súper duro. Se siente súper cómodo. Estoy bien emocionado de poder jugarlo. De verdad que mi parte favorita del control, mirad los botones, los botones transparentes se ven brutales. De verdad que yo estaba esperando, antes de comprar el PlayStation, si no me lo hubiera ganado en Riffen, me hubiera salido tan barato como me salió ese. Yo estaba esperando que saliera una versión negra, porque de verdad que la versión negra se tiene que ver súper cabrón. Este es el disc. Aquí va. De verdad que estoy bien emocionado, no tengo ni un solo juego para él, pero nada, lo voy a conectar y lo voy a probar. Así que yo lo voy dejando. Este ha sido el unboxing del PlayStation 5 con Sneaker No Help. Por favor, suscríbanse, denle like a mis videos, coméntenme en mis videos. Por favor, síganme en mi Instagram. Mi Instagram va a estar en la descripción y lo voy a poner por aquí. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, denle like y compartan este video con todas sus panas. Por favor, am out. ¡Suscríbete al canal!